Hola chicos, otra serie nueva. Estos días estamos haciendo muchas series nuevas, indobando sobre todo clases de problemas, problemas clasificados para que cuando quieras estudiar una materia digas, oye necesito problemas de esta clase, pues bueno, ahí los hemos dividido todos. Hemos llegado al PR3 y ¿qué significará eso? Primera significa problemas, regla de 3. Este en concreto, como es el primero de la serie, pues es el 001. Y dice así, a 14,50 pesos, el 100, o sea 100 cosas, a 14,50, ¿a cuánto resultarían 4 docenas? ¿De qué nos hablan? Pues no sé, puede ser de huevos, puede ser de cualquier cosa, no importa. Sabemos que 100 unidades valen 14,50. Si en vez de comprar 100 comprásemos 4 docenas, ¿cuánto nos costaría? Bueno, sobre los problemas de regla de 3, hay tres versiones. Dos que podríamos llamar matemáticas, más razonadillas, y otra, popular, que tampoco la vamos a despreciar, porque toda la gente que le ha utilizado y le ha funcionado, pues que les quite el no bailado. Se llama regla de 3 porque siempre hay tres términos conocidos, pero si te das cuenta, uno, dos, el 100, y tres, cuatro docenas. Y queda un cuarto por conocer, es decir, el cuarto en discordia. ¿Cómo colocar esto? Pues ya te digo que hay tres. Vamos a empezar por el popular, el de la regla de 3. A mí de pequeñito me lo enseñaron. Mira, la regla de 3. Pones esto, pam, 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 multiplicas, divides y te sale. Y era así. Si yo esto lo hubiera leído a los 9 años, pues habría hecho esto. 14,50 me dan 100 para que me den 48. me cobrarán X. O si me dan 48, me cobrarán X. Repito. 14,50 pesos, money. Y aquí 100 unidades, de lo que sea. Entonces yo junto unidades con unidades. Ya no van a ser 100, van a ser 48. Y pesos con pesos. Como no lo sé, me han dicho que de momento los llame X. ¿Y cómo saber X? Pues dice, mira, ahora multiplicas en cruz. Plaf, plaf. O sea, lo de la regla de 3 era multiplicas en aspa, multiplicas en cruz. Los dos que existen, que son estos dos, los multiplicas. ¿Y qué haces con el otro? Lo divides entre ellos. O sea, lo que te ha dado el producto, lo divides entre 100. Ejemplo en este caso. Sería 14,50 por 48. Y lo que te dé, lo dividimos entre el otro. Y dividiéndolo entre este, nos da este. Nos da el que desconocemos. 14,50 por 48. Para multiplicar no hace falta poner coma debajo de coma, ya lo sabes. 8 por 5, 40. 8 por 4, 32. Y 4, 36. Llevo 3. 8 por 1 es 8 y 3, 11. 4 por 5, 20. 4 por 4, 16. 2, 18. 4 por 1 es 4. Y 1, 5. 0, 6, 8 y 1, 9. 5 y 1, 6 decimales. Como solo he puesto 1. Aunque aquí hubiera 2, pero el 0 he dicho, por ahí. Entonces, como solo hay 1, pues aparto 1. ¿Y qué me ha quedado? 696. Ese es el producto de estos dos. Lo dividimos entre el otro, entre el otro conocido que es 100. Y al dividir entre 100, tú sabes que la coma se corre en dos lugares. 1 y 2. ¿Por qué? Porque el 100 tiene dos ceros. Estoy dividiendo, hago el número más pequeño. Y para hacerlo más pequeño, la coma se corre hacia aquí. Tantos lugares como ceros tiene la unidad seguida de X ceros. Así que, 1 y 2. Que me da 6, 96. Respuesta. X, 6 con 96. Ah, ya estaría hecho. Segunda manera, otra manera. Te pongo todas para que luego elijas tú, la que más te guste. Esta va a ser en forma de proporción. Tú sabes que una proporción es una igualdad de dos fracciones o razones. Una razón o cociente o fracción de todas las maneras, se puede llamar. Bueno, fracción, así, así. Deberían ser números enteros los dos que estuvieran aquí. Vamos a llamarla razón o cociente. Este cociente es igual a este otro cociente. Y este conjunto de cuatro términos, 1, 2, 3, 4, lo llamamos proporción. Proporción. Y se hace así. 14, 50, 100. Pues tú dices, 14, 50, 100. Y si has puesto pesetas, unidades, aquí tienes también que poner pesetas, unidades. O sea, que siempre haya esa similitud en los cocientes. Que si son aquí pesos entre unidades, aquí también han de ser pesos entre unidades. Porque pueden salirte otras razones que fueran que se diga pesos entre pesos, unidades entre unidades. Que también son posibles. Pero se han de parecer los dos cocientes en eso. Bueno, entonces tú dices, y ahora el cuatro docenas, que son 48. 48, 48, ¿dónde lo pongo? Pues vamos a ver. Si aquí has puesto pesos, unidades, pesos, no lo sé, que precisamente me lo preguntan a cuánto resultarán. Unidades, 48. Y aquí pongo x, el valor desconocido. Y ahora, como tú sabes un pelín de álgebra, ¿sabes qué? Para despejar x, dejarla solita, el 48 que está dividiendo pasa a multiplicar arriba. O sea que de aquí nos daría lo siguiente. Que x es igual al 14,5 que está arriba, por el 48 que llega multiplicando porque estaba dividiendo, partido por el que estaba dividiendo, que sigue dividiendo, partido por 100. Y si haces esto, estás haciendo lo mismo, las mismas cuentas que hiciste con el estilo popular de regla de 3. Y te daría exactamente lo mismo, ¿eh? Lo puedes hacer. O sea que este es el sistema de proporción. Y por último, el que más querían mis profes. Había un profe que como no se lo hiciéramos así, nos ponía mal. Que me dejéis de regla de 3, que yo quiero reducción a la unidad. Bueno, pues vamos a ver qué es reducción a la unidad. Realmente es el más lógico. Es el que te dicta la lógica. La lógica es el sentido común. El sentido común es lo que sienten más número de personas. Que habría que verlo, pero bueno. Por eso se llama sentido común. Que alguno decía que es el menos común de los sentidos. Es decir, que es el que tiene menos gente. En fin. Era así. Tú piensas. Mira, en este sí que hay que pensar. 14,50 me dan 100. ¿Cuánto valdrá un caramelo? Hombre, pues si 14,50 valen 100 caramelos un caramelo, valdrá mucho menos. ¿Cuántas veces menos? Pues 100 veces menos. Y 100 veces menos en matemáticas se pone partido por 100. Es decir, que esto es lo que vale un caramelo. Aquí, esto es lo que ya podemos llamar el precio o los pesos de la unidad. Esa es la reducción a la unidad. Ya sabemos que vale un caramelo. ¿Vale? Pues si esto vale un caramelo, y tu pregunta es ¿cuánto valen 48 caramelos? Tú dices, bueno, pues será lo de un caramelo, que es todo esto multiplicado por 48, porque son 48 caramelos. Entonces, como ves, es el más razonado. Ir siempre a buscar cuánto vale una unidad. ¿Te hablan de caramelos? ¿Qué vale un caramelo? ¿Te hablan de coches? ¿Qué vale un coche? ¿Te hablan de aviones? Pues ¿qué vale un avión? ¿Vale? Y para eso, pues deberemos dividir el precio entre el número de aviones o el número de caramelos que te daban por ello. ¿Vale? Y una vez que tienes el precio de la unidad, multiplicas por el número de unidades. Si esto vale un caramelo, 48 caramelos valdrán 48 veces más, que eso es multiplicado. O sea, dividido es 100 veces menos, veces menos. Multiplicado es veces más. Y las operaciones, como este 48 tú sabes que lo puedes convertir en una fracción, pues queda lo mismo. 145 por 48 y lo divides por 100. Y te sale exactamente lo mismo. Bueno, ya tenemos el primer problema hecho, el 001. Hemos explicado las tres maneras, ¿eh? Que dichas así muy rápidamente. Hola, usted lo suyo es hacer más largo el vídeo. Pues, a lo mejor sí. Pero es que yo lo que quiero es que me entiendas bien, ¿eh? Tantas veces un alumno se habrá quedado pensando en clase. ¡Y casi lo pillo! Si lo repito otra vez y presto atención, seguro que lo pillo. Y mira tú por dónde que ese profesor no lo ha repetido y él se ha quedado... ¡Qué pena! Casi lo tenía. Bueno, pues para que no te pase eso conmigo, yo lo vuelvo a repetir. ¿Eh? Esta vez un pelín más rápido. La regla de tres popular. ¿Eh? Por 14,5 pesos me dan 100 caramelos. Vamos a ponernos ya caramelos. ¿Cuánto valdrán 48 caramelos? ¿Dónde están los caramelos? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí? Pues aquí pongo yo 48 caramelos. Y ahora es cuestión de multiplicar en cruz. Cruzado. ¿Quiénes? Los que estén en cruz. Este no tiene nadie en cruz. No. Este va a estar en cruz con lo que salga, que se suele llamar X. Entonces tú multiplicas 14,5 por 48 y lo divides por 100. Ese sería el sistema popular. Segundo. El sistema de proporción. Igualdad de dos cocientes. Un cociente, este entre este, igual que este entre este. Entonces si tú colocas aquí pesos entre unidades, aquí también tienes que colocar pesos entre unidades. Y si colocases porque te diera la gana, ¿eh? Pesos entre pesos, pues aquí pondrías unidades entre unidades. Las correspondientes. Como vamos a poner pesos entre unidades, pues tú dices 14,5 pesos entre 100 unidades. Que me dan por ellos, ¿eh? Será lo mismo que X pesos, que es lo que quiero saber, por los 48 que voy a comprar. Y a B A por álgebra, para despejar la X, el 48 lo mandas a la otra parte. Y queda 48 por 14,5, todo ello partido por 100. Ese es el sistema de proporción o razonamiento o de razón, porque estos son razones. Y por último, el tema de reducción a la unidad. Que es saber cuánto vale uno. Hablamos de caramelo, sí. ¿Por cuánto vale un caramelo? Entonces tú dices, hombre, me han cobrado 14,50 por 100 caramelos. Eso significa que los caramelos, pues ahí, son baratos. Fíjate, me han dado 100 por 14,5. Oye, pero es que solo quiero un caramelo, un caramelo. Bueno, pues valdrá menos, sí señor, menos. ¿Cuántas veces menos? 100 veces menos. Entonces 100 veces menos es partido por 100. Y ya tienes el precio unitario. Reducción a la unidad. Ya sabes lo que vale un caramelo. Oiga, que es que ahora, mire, perdone, no solo quiero un caramelo. Quiero 48. Oye, pues bueno, pues lo que vale un caramelo lo multiplicas por 48. Es decir, lo coges 48 veces, 48 veces el precio de un caramelo. Y ya está. Y entonces se queda 14,5 por 48, partido de todo yo por 100. Hasta luego.